. 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 ¡Gol! De Boca, otra vez Como en aquella final No lo grita, pero lo hace El loco, sí, el loco Martín Palermo Y se equivoca, le está ganando a Estudiantes Por 1-0 Ricardo Sop, interviene Alceleri Buen dato que aporta cuando concueron Es la primera vez que Estudiantes arranca perdiendo un partido en esta cancha Nery Cardoso Huele en gambeta, huele en cancha Verón que va al piso Se juega la vida, Chapuray El rebote le quedó a Román, acá está Riquelme Se acomodó Riquelme, continúa Riquelme La jorna para el bigol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Apareció Román! Apareció otra vez el goleador ¡Gol de Boca! 42 minutos 2-0 Estudiantes En 5 minutos Aparecieron las emociones Y todas con Martín Y fue la jugada del partido, ¿no? El manejo que hizo Riquelme de la pelota Pasando entre varios hombres Y habilitándolo a Palermo Que entró por el medio y que definió Tesurda Vamos a ver la acción Ahí arranca, toma la pelota Riquelme Amaga el pase, engancha para el medio Pasa entre varios y se la da cortita a Palermo Palermo le pega de Zurda No puede hacer absolutamente nada a Andujan Ahí está, el toque suavecito No cierra Angeleri Queda abierto Mosquera Gran definición de Palermo ¡Pah! La de un goleador En el área de Estudiantes En el área de Estudiantes Marioni, Maidane y Palermo Román está para el rebote Deja dos para la contra Simeone Acá la sacaba Agustina Nalles Arriba va Pablo Ledesma Palermo Y esto vale, y esto vale, y esto vale Y es gol de Boca, y gol de Boca Y otra vez es gol del Loco ¡Gol! ¡Mirá cómo se ríe el enfermo! ¡Gol! ¡Mirá cómo no lo grita el Loco! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí, gol de Boca! Palermo por tres Boca tres Estudiantes cero El que va saliendo ya con las pelotas Ledesma venía para Guillermo Buena buscando a Clemente Se viene Clemente Se viene Clemente ¿Para quién? Para Román Ahí está el gol de Boca ¡Sí, gol de Eri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por uno a cero! Esta es la maniobra Hablábamos de velocidad La devolución El toque hacia adentro La cantidad de jugadores de gimnasia Que se ven sorprendidos Por la llegada del jugador de Boca Porque es el toque de Ledesma La entrega de Barros Equiloto para Rodríguez Este la metió justa Miren, con los hombres de gimnasia Llega antes el goleador Palermo es el goleador de Boca En este ¡Mellizo! ¡Palermo, Palermo, Palermo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Como Martín! Martín encuentra el segundo tanto para Boca Boca 2 Gimnasia 0 Pelota que metía contra el área Guillermo Barros Esqueloto Es una linda jugada para Televín Más allá de esto Cuando sale la pelota De los pies de Barros Esqueloto Vemos que San Esteban no la puede dominar Que entra Palermo Que toca Favorecido precisamente por el rebote En el jugador de gimnasia Atención que Valdés me ha gritado ¡Qué líos se hicieron! Libre Palermo para el tercero ¡Gol! 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 ¿Cuántos minutos van? ¡Diez minutos! ¿Cuántos? En tan solo diez minutos de este partido Y los diez primeros minutos del partido Pero bueno La gente de gimnasia ha hecho Todo lo posible para que ¡Gol de Palermo! 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 ¡Vámonos otra vez del loco! ¡Cosa increíble! ¡4 a 0 gana Boca! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Otro centro de Mellizo Libre entró Martín Libre Palermo Y en quince minutos Con tres goles del loco Boca gana por 4 a 0 Justo en la línea aplica Barro y Estiloto Absolutamente solo Absolutamente solo Sin marca Todos los jugadores De gimnasia en línea Sin tomar a los adversarios Le decía antes Si gimnasia sigue así Y acá la tiene Dátolo Sigue Dátolo ¡Gol de Palermo! Comerador histórico de Boca ¡Gol de Palermo! Y Palermo siempre con los récords Enrique ¡Gol de Palermo! 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 Una que va a engañar Si hace el gol es como tener nego Son tus bisnietos los demás equipos Y se te rompo la tibia y el peonel Y se te ocurra festejar en una pared Si, sabes, te van a criticar Teniendo la mano que los tenga que callar Y si sentís que ya no das más Sabes que desde el cielo Siempre alguien te va a cuidar Si te van a convocar para el mundial Hacen lo que nos va a trasificar Y si te ponen diez minutos a jugar Es que en el otro Una te va a quedar 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 ¡Gracias!